otros cambios que son normales en el embarazo por supuesto te has dado cuenta cuéntanos por favor has aumentado las veces que necesitas ir a orinar bien esto es súper común confundirlo con infecciones urinarias pero tienes que saber que es completamente normal uno de los cambios anatómicos fisiológicos en la mujer embarazada es que aumenta la cantidad de sangre que llega a tu riñón ese aumento de sangre hace que haya más filtración por lo tanto se produce más rápido la orina y vas a necesitar ir cada vez más seguido además de que el espacio que está ocupando tu útero también va apretando a tu vejiga por lo tanto cada vez le cabe menos y llega el momento en que se produce más orina pero además le cabe menos a tu riñoncito entonces vas a ocupar orinar cada vez más seguido y a veces de a poquitos vas al baño poquito y al ratito otro poquito y al ratito otro poquito vale es completamente normal ojo como siempre te digo es tu médico el encargado de distinguir la diferencia entre una infección y algo normal no olvides consultarlo con tu médico pero sin entrar en pánico porque es perfectamente normal y claro como bebé va creciendo cada vez tiene menos espacio en la vejiga y al final de tu embarazo vas a notar que prácticamente no te cabe nada estás orinando cada ratito vale cuídate mucho por favor consulta con tu médico cualquier duda que tengas espero que estos tips te ayuden y cuéntanos por favor cómo te ha ido con esas ganas de orinar cada vez más seguida te mando un abrazo nos vemos pronto